Música 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 Dete la tierra que escogiste para dar voz para ti libertad Levantaremos nuestras voces, proclamando libertad, como hermanos de un mismo ser fin. Oh, Bolivia estrella, fuerza para seguir, luz en la tierra y esperanza de vivir por fe. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Oh, Bolivia estrella, fuerza para seguir, luz en la tierra y esperanza de vivir. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!